Un éxito más Yadira Tentitos Estudios Corazón, por fin ya dejaste de amar Corazón, no querrás volver a llorar Por ir detrás de ese amor te verás Teniendo que soportar tu dolor Por ir detrás de ese amor te verás Teniendo que soportar tu dolor Qué triste es vivir sin amor Ayer nomás se mintió su pasión Jurándote para siempre su amor Ayer nomás se mintió su pasión Jurándote para siempre su amor Mañana la locura te abandonó Huyendo para gozar su cariño Y el tiempo se encargará de borrar La joya que te dejó su cariño El tiempo se encargará de borrar La joya que te dejó su cariño Qué triste es vivir sin amor Wayans se mintió su cariño Falchaste corazón Te equivocaste otra vez No vuelvas a amar ¡Yazira! Corazón, por fin ya dejaste de amar Corazón, no querrás volver a llorar Morir detrás de ese amor te verás Teniendo que soportar tu dolor Morir detrás de ese amor te verás Teniendo que soportar tu dolor Qué triste es vivir sin amor Ayer no más te mintió su pasión Jurándote para siempre su amor Ayer no más te mintió su pasión Jurándote para siempre su amor Mañana la locura te abandonó Huyendo para gozar su querer Y el tiempo se encargará de borrar Las huellas que te dejó su traición Y el tiempo se encargará de borrar Las huellas que te dejó su traición Qué triste es vivir sin amor ¡Yazira! 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 ¡Yazira!